Viral, candidato mexicano reversionó la canción de Bizarrap y Nati Peluso para hacer campaña política. Facilito, sorprendente, con propuestas diferentes, magníficamente servicial, con trayectoria va a arrasar. El que sabe las carencias y que cumple sus promesas, con tu fuerza lo logrará, si el 6 de junio vas a votar. El postulante a la presidencia municipal de la ciudad de Alvarado, perteneciente a Veracruz, en México, se volvió tendencia por la peculiar estrategia de campaña, en donde reversionó la Music Session número 36 de Bizarrap con Nati Peluso, para generar el interés de los alvararenses y conseguir más votos en las próximas elecciones. La nueva versión se volvió viral rápidamente y hasta llegó a los oídos del propio Biza, que compartió una historia a través de su cuenta de Instagram, en donde solo agregó un sticker que lo dice todo. Facilito, sorprendente, con propuestas diferentes, magníficamente servicial, con trayectoria va a arrasar. El que sabe las carencias y que cumple sus promesas. De esta manera, el candidato mexicano Alfredo Graciola, apodado el Facilito, se volvió noticia por su particular reinterpretación del tema del productor musical argentino, aunque también protagonizó otros videos de su campaña, como cuando apareció andando en bicicleta. Aquí viene nuestro próximo presidente Afroga, Quiero el Facilito. ¡Cariato! ¡Apoyen, gente! O cuando hizo su propio challenge con otra canción viral de TikTok. Alfredo Facilito, Alfredo Facilito, para el municipio es el mejor. Fuerza por México, es fuerza por México, para el municipio es el mejor. De esta manera, habrá que esperar al próximo 6 de junio, día en el que se desarrollen las elecciones, para determinar si su estrategia de campaña tuvo éxito o fue un fracaso. Facilito, sorprendente, con propuestas diferentes, magníficamente servicial, con trayectoria va a arrasar. El que sabe las carencias y que cumple sus promesas, con tu fuerza lo logrará, si el 6 de junio vas a votar.